¿Cómo tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Acaba de terminar el superclásico, 2 a 0 ganó River, pero como siempre hay polémicas y me gustaría que ahora todo el mundo me escriba acá en los comentarios qué opinan. ¿Fue upside? ¿No fue upside? ¿Era gol de Cavani? ¿Estuvo mal anulado? ¿Tiraron mal las líneas? Etcétera. Todo el mundo, obviamente siempre va a haber gente que se queje. La verdad que yo desde mi opinión, siendo un hincha ni de Boca ni de River, soy de Independiente, le ganamos a Racing, hijos nuestro. Pero bueno, como ven, es una jugada que sí, está adelantado Cavani, medio cuerpo, pero esas cosas en el bar a mí no me gustan. ¿Por qué? ¿Por ese medio cuerpo Cavani está adelantado? Porque si miramos la pierna, sale de más acá atrás, muchos se quejan de que tiraron mal la línea. Por eso, para eso hago este video, gente, me gustaría que me digan ustedes a ver qué opinan. Así tiro las líneas al bar, pero como ven, si vamos a la otra jugada, acá está la otra imagen, gente, que bueno, es el video. Como ven, acá sale el pase. Y ya Cavani, bueno, obviamente le saca ventaja porque bueno, los de River como que se durmieron en una siesta, como ven, los tres defensores. Y Cavani se va después, bueno. Y sigue la jugada, da un rebote, se hace una tijerete y mete un golazo. Pero ahí fue anulado. Y después tenemos esta otra foto, que sería la foto normal, gente. La foto que utilizó el bar. Desde este preciso instante, de donde arranca la jugada, que como ven, está metiendo el pase. De ahí fue que el bar tiró las líneas que vimos ahora en la foto de hace un rato. Pero como ven, hay de todo. Hay mucha gente que dice que lo habilita la pierna de Cavani, que se yo. Ya le buscan, viste, la explicación a todo. Por eso me gustaría que me dejen ustedes, gente, en los comentarios, que opinan. Este es un video más que nada para saber la opinión de la gente. Yo no soy ningún experto en fútbol ni nada. No me voy a sacar al pro. Básicamente hago este video para ver a ver qué opina la gente. Pueden opinar que sí o que no. No sé si la línea está mal tirada, está bien tirada. Porque como ven, acá está la otra foto. Que si se dan cuenta, ahora que me doy cuenta, el bar no eligió esta foto, ¿ve? Eligió esta. Hay una pequeña diferencia. Como ven, en la foto que eligió el bar es un segundito más para adelante. Capaz que los de Boca se quejaron de que tendrían que haber elegido esta foto. Que como ven, en esta foto está un poco más parejo. Pero claro, si ya pasamos a la otra foto, a la que eligió el bar, ya hay una pequeña diferencia. Como ven, hay un pequeño movimiento de jugador. Pero bueno, qué sé yo. El bar, yo la verdad que me da bronca en algunas cosas. Hay cosas, bueno, a Independiente nos cobraron un penal. Que bueno, fue penal ayer. Pero qué sé yo, a veces es injusto. Hay que decir las cosas. A veces es milimétrico, es un centímetro. Y ya como que se pierde el encanto del fútbol. Bueno, a Argentina le pasó lo mismo en el Mundial. En el primer partido nos anularon como 500.000 goles. Pero bueno, al fin y al cabo es un video para que me digan ustedes qué opinan. Y bueno, nos veremos. Hasta la próxima.